¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Legend. En esta ocasión vamos a ver cómo cambiar nuestro Arceus normal por un Arceus de tipo agua, ¿vale? Cambiarle el tipo al Arceus. Cambiar que sea de tipo normal a tipo agua. Vamos a verlo. Para ello nos vamos a ir a monstruo. Vamos a ir al propio Arceus y como veis el Arceus normal de toda la vida, ¿vale? De tipo normal. ¿Cómo lo podemos cambiar al tipo agua? Pues bien, nos vamos a ir a gear. Y es con este objeto, el que pone exclusivo y es azul, ¿vale? Como veis, aquí lo tengo en tipo normal. Si hago esto, se lo quito, ¿vale? Y ahora este. Lo equipamos. Acaba de cambiar la naturaleza de nuestro Arceus a tipo agua. No es broma, ¿vale? Si nos vamos a las skills, vemos que ya son de tipo, excepto la decoración, las dos primeras ya son del tipo agua y no del tipo normal. ¿Vale? Esta es la forma... ¡Uy! Esta es la forma de obtener a nuestro Arceus de tipo agua, ¿vale? Mucha gente ya lo sabréis. Aquí lo veis que ha cambiado, que ahora es tipo water, ¿vale? Si le desequipamos el objeto, ¿vale? Y le volvemos a equipar el que tenía, que era este. Como veis, vuelve a ser de tipo normal, ¿vale? La forma de cambiarlo es con este objeto. Lo vamos a repetir. Yo sé que estoy haciendo el tonto, pero para que lo veáis, ¿vale? Cambia su tipo normal a tipo agua, ¿vale? Esta es la forma de cambiar el tipo alaceus. También hay otra forma de cambiarlo a otro tipo que cuando tenga ese objeto en sí, lo traeré y lo compartiré con todos vosotros. ¿Dónde podemos conseguir este objeto? Pues... Podemos conseguirlo en... Champion Liege, ¿vale? Vamos a verlo para no confundirme con los nombres. Entrial, ¿vale? Lo podemos conseguir en... Monster Liege, ¿vale? Ya me estaba equivocando. En el Jin Chayen, ¿vale? También lo podemos conseguir. Y en las aventuras en el modo Elite, ¿vale? En las aventuras en el modo Elite. En el modo Elite, ¿vale? En las fases en las que podamos conseguir los randoms ítems de equipación de los monstruos, ¿vale? La posibilidad en todas estas fases es muy baja de conseguir estos objetos, pero se pueden conseguir, ¿vale? Ya os digo, Jin Chayen, en el gimnasio, ¿vale? En los modos Elite, donde tengamos este recuadro morado. Y... El otro lugar donde lo podemos conseguir, voy a mirar el nombre, en el Monster Liege, que antes he metido a pata para no volver a meter la pata. Y esta es la forma de cambiar el tipo de nuestro Arceus. Como veis, ahí está el tipo agua. Yo voy a dejarlo como lo tenía, en tipo normal. Quería traeros este pequeño truquillo. Muchos lo sabréis, otros no. Para los que no lo sepáis, ya lo sabéis. Bien, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo de Pokéland Legend.